Es un trabajo absolutamente en equipo, es lo bonito del medioambiente, que es un tema absolutamente transversal en los que tenemos que hablar con todos los departamentos de la empresa. O sea, de hecho yo creo que las unidades de medioambiente de las empresas son las que mejor conocen su compañía. Porque a nosotros nos toca hablar con los abogados que son los que nos dicen la legislación que viene, con los ingenieros que están diseñando los proyectos, con la gente, los economistas, la gente que se dedica un poco a todo el control financiero de la compañía para ver un poco qué presupuestos tienen que reservar para medidas ambientales, con la gente de riesgos para ver qué riesgos hay de medioambiente, con la gente de negocio para decir, oye, tenéis aquí una oportunidad de desarrollar un producto neutro en CO2 que podéis poner en el mercado. Entonces es absolutamente transversal, yo casi te diría que no hay ninguna unidad de la compañía con la que no hablemos día a día. Primero que es un trabajo espectacular porque al menos yo lo siento como que ayudamos a mejorar un poquito el mundo, a lo ambiental y también lo social, por tanto es muy completo. Luego aparte es una profesión que tiene muchísimo futuro. Yo a lo largo de mis 26 años he tenido la oportunidad de ver cómo este tema que era un tema que en el mundo empresarial al principio quizás se veía de manera mucho más reactiva, eran leyes que había que cumplir y ya está, hoy es algo absolutamente estratégico. Una empresa sostenible va a tener más clientes, va a conseguir acceso a financiación, por tanto está en el ADN, ya tiene que estar en el ADN todas las empresas. En Europa además nos viene una recuperación post-COVID marcado por los fondos Next Generation, nos vienen 140.000 millones de euros que encima van a ir dedicados a proyectos que sean compatibles con el medioambiente y que tengan un impacto social positivo. O sea, por tanto hay unas perspectivas por delante súper interesantes, es un momento de cambio y de transición brutal en la cual yo creo que la gente que empieza a trabajar en este campo va a ser también actor de esa transformación, va a poder aportar mucho y luego es un campo a mí personalmente me ha dado un montón de satisfacción. Gratificante. Sí, ¿verdad? Empecé biología efectivamente porque me encantaba la genética. Desde pequeña te gustaba la ciencia, ¿no? Desde pequeña me gustaba la ciencia, sí, sí. Yo lo primero que quise ser fue astronauta, luego veterinaria y luego ya genetista. Pero nada, llegué a práctica de laboratorio y dije, esto no es lo mío, ¿no? Y ahí ya pues empecé a mirar a ver qué es lo que había, descubrí el medioambiente, a mí siempre me apasionó la naturaleza, me ha gustado muchísimo y dije, pues ya está, voy a estudiar, me voy a especializar en algo de medioambiente porque, bueno, era una manera un poco de contribuir a proteger esa naturaleza que tanto me gustaba. Y así empezó. Toda mi primera etapa laboral, hasta hace tres años, trabajaba a un nivel muy operativo, es decir, a un nivel muy concreto. Trabajaba en proyectos concretos, diseñando acciones concretas para mejorar esos proyectos desde el punto de vista ambiental y social, con una planificación a corto o medio plazo y además para conseguir unos objetivos que ya me venían dados desde arriba, ¿no? Y una de las dedicaciones principales era realizar estudios de impacto ambiental, es decir, cualquier nuevo proyecto que estábamos diseñando, estudiar muy bien qué impactos tenía y cómo lo podíamos mejorar para que fuera viable ambiental y socialmente. Un estudio ambiental es un documento, es un proceso de trabajo en el cual partimos de una descripción de proyecto, de conocer muy bien el proyecto que queremos analizar, conocemos muy bien el entorno, estudiamos la fauna, la vegetación, la economía, los pueblos que tenemos alrededor, ¿no? Vemos cómo interactúa el proyecto con ese entorno, identificamos y evaluamos impactos ambientales y vemos si el proyecto es viable ambientalmente o tenemos que diseñar, hacer ecodiseño, diseñar algún tipo de medida adicional para que ese proyecto rebaje sus impactos negativos sobre el medio ambiente y las personas. Y por último también lo que hacemos es definir cómo tenemos que hacer un seguimiento de ese proyecto a lo largo de toda su vida. Construcción, que puede durar entre uno y tres años según el tipo de proyecto, operación entre 20 y 30 años, las instalaciones energéticas y luego su fase de clausura. Utilizamos muchísimo modelos de simulación, o sea, que los que seáis un poco frikis del tema de los programas más informáticos, los que os vayan las matemáticas, pues este es un campo en el que vais a poder desarrollaros dentro del mundo del medio ambiente y la sostenibilidad. ¿Por qué usamos estos modelos? Porque lo que hacemos es simular con antelación cuáles son los impactos. También trabajamos muchísimo con los equipos de ingenieros, con los equipos de diseño, haciendo ecodiseño, diseñando siempre las mejores soluciones ambientales para los proyectos. Hay veces que tenemos que trabajar con el equipo de diseño para cambiarles absolutamente el proyecto. Esto pasa mucho en las infraestructuras lineales. Una vez que ya el proyecto se acaba de diseñar, tenemos la autorización y empezamos a construirlo. Pues lo que hacemos es, o a lo que me he dedicado también, es a monitorear y vigilar cómo se comporta ambientalmente ese proyecto, qué emisiones tiene, qué ruido produce, etc. No lo hacemos todos nosotros, no lo hacíamos todos nosotros y mi equipo. Pues si había que medir ruido, contratábamos a una empresa especialista de ruido. Si lo que queríamos era tener medidores de la contaminación atmosférica, contratábamos a una empresa que nos diera los equipos, los mantuviera y fuera capaz de ir dándonos esta información. Lo que sí que hacíamos desde mi equipo era visitar las instalaciones y auditar y un poco controlar que todo se estaba haciendo adecuadamente, para ver que hoy efectivamente están midiéndolo todo bien, todos los medidores tienen sus calibraciones en regla y en tiempo para ver que el medidor funciona correctamente, etc. Me he dedicado también a temas de innovación, entonces, por ejemplo, diseñando herramientas de gestión ambiental muy innovadoras. Un ejemplo es una herramienta que hicimos de modelización atmosférica predictiva para el entorno de centrales térmicas. Y ahora ya me voy a pasar de esta fase de trabajo más operativa, más ligada al proyecto, a la fase más estratégica en la que estoy ahora. Ahora mismo, pues estoy en una empresa de energía, una gran empresa de energía que juega en un contexto internacional y a lo que nos dedicamos es, en primer lugar, a conocer muy bien cuál es el contexto y las tendencias internacionales en medioambiente y sostenibilidad. Para ello participamos en grupos de trabajo, trabajamos con el equipo de regulación, que son los abogados de la compañía, que nos van un poco contando qué tipo de legislación viene, hacia dónde va la nueva regulación. Vamos viendo también qué exigencias tienen los analistas, qué avances tecnológicos hay. O sea, hacemos un poco un mapa de cómo es la realidad del sector y hacia dónde va, hacia dónde va a ir el futuro. Con todo eso, definimos cuáles son las principales líneas de acción en medioambiente y sostenibilidad que tiene que tener nuestra compañía. Y a partir de ahí lo que hacemos es establecer objetivos, establecer indicadores, trabajar con todos los negocios, trabajar con todos los países para que ellos, a partir de esos objetivos, ya realicen planes de acción concretos para poder ir mejorando. Nosotros, desde corporación, lo que hacemos también es, además de poner los objetivos, ir vigilando cómo van, ir viendo cómo avanzan en sus objetivos, si van mejorando o no, y si es necesario, ayudarles en algo para avanzar más deprisa. Y Larry Finn, que es el CEO, es el responsable de BlackRock, que es el mayor fondo de inversiones de todo el mundo, en la última carta que escribió a todos los accionistas, les dijo, el mayor riesgo que hay para las inversiones hoy en día es el riesgo climático y voy a dejar de invertir en compañías que no se comprometan a ser neutras en el año 2050 y que no tengan un plan para conseguirlo viable. Entonces, como veis, esto de la sostenibilidad es un tema que no tiene marcha atrás. Entonces, dentro de mi función como responsable corporativa de medio ambiente, también me toca mucho responder a exámenes que nos hacen a todas las empresas, exámenes externos, para ver cómo nos compartamos en términos de medio ambiente y sostenibilidad, que son los ratings de sostenibilidad. Ahí nos evalúan y nos ponen una nota que cualquiera puede ver. Y los analistas, los inversores, incluso los bancos, cuando les pedimos un crédito, se fijan en qué notas nos han puesto y cuánto de sostenibles somos. Y además también me toca participar en acciones de comunicación, mesas redondas, entrevistas. Habéis visto que para trabajar en medio ambiente y sostenibilidad se puede llegar desde diferentes sitios. Yo soy bióloga, pero físicos, químicos, abogados, matemáticos, ingenieros, economistas. O sea, tiene cabida prácticamente cualquier profesión. Por tanto, decidí especializarme e hice un máster en ingeniería y gestión medioambiental en la EOI, que me permitió, con un convenio que tenía con diferentes empresas, empezar a trabajar de becaria en mi campo. A partir de ahí, el mundo de medio ambiente y la sostenibilidad es muy bonito porque no puedes dejar de aprender. Me he tenido que formar en gestión de proyectos, en cambio climático, en liderazgo, en innovación, en un montón de temas. Es importante tener esta visión global, tener una visión muy transversal y pensar que tú en tus soluciones tienes que integrar sensibilidades muy diferentes. No pensar que vas a imponer tu solución y que esa es la buena y vamos a hacer solamente lo que sea bueno ambientalmente. No, siempre vamos a buscar ese equilibrio de fuerzas y un poco esa solución perfecta. Yo creo que hay tres tendencias fundamentales. Una es cambio climático, que bueno, ahí por el sector en el que me muevo creo que evidentemente tendré que seguir evolucionando, pero también es verdad que tengo una formación y una experiencia bastante robusta. Pero hay otras dos tendencias en las que sin duda me voy a tener que poner las pilas y seguir actualizando. Una de ellas es la economía circular. Es una tendencia imparable. Tenemos que pasar de este modelo de extraer, producir, consumir, tirar, que consume recursos, produce un montón de residuos y es insostenible, a un modelo circular que nos va a llevar a rediseñar absolutamente la manera en la que nos comportamos, todas las actividades industriales, todas las cadenas de valor empresarial. Y ahí todavía hay muchísimo por hacer y muchísimo por descubrir. Es además un campo muy ligado también a la innovación. Y pienso que ahí me va a tocar ponerme las pilas y aprender, que además es un campo que me encanta y que creo que tiene mucho potencial. Y el otro campo que también creo que va a tener mucho futuro y está ahora mismo en mantillas son las soluciones basadas en la naturaleza. Y luego yo creo que también tengo mucha vocación de servicio y de, no sé, yo creo que me encanta pensar que dedico mis horas a hacer que el mundo sea un poquito mejor cada día. Y esta profesión también me ha dado eso. ¡Gracias! ¡Gracias!